¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A quién estarás besando? ¿A quién estarás queriendo? Con otro tonto como yo, con otro tonto, con otro idiota en mi lugar que te soporta, con otra ilusa como yo, con otra sosa, ¿a quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera vanidosa, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras ¿A quién le toca? Cuéntame, ¿a quién le toca? Cambias de amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno, ahora que venga otra Fuera, fuera, fuera vanidosa, fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera